Hola a todos e hijos del averno interimados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft a mundo tecnológico en su 52º episodio Ay, me quedo sin aire, es que es muy largo Y en el anterior episodio, que como os habéis dado cuenta no existe en mi canal Si no está en el canal del tal MacGamen, conocido como Maciego, conocido como ImmersionCraft Tiene tantos nombres, ImmersionGames, ImmersionCraft, ImmersionGames, 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 ImmersionGames y ImmersionGames otra vez Y así me paso yo la vida Exactamente Como tal, hicimos un WorldTour muy rico, hicimos un pasadito por el mundo para refrescar las jóvenes mentes Enseñamos todo, la casa, bla, 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 bla Y yo no pienso enseñarnos porque como ya lo he enseñado él, pues me voy a pensar Así que me voy a poner a tener un pequeño proyecto que se me ocurrió en mi mente Que es hacer una caña de, una granja de caña de azúcar Una caña de azúcar Una granja, una caña de granja de azúcar Sí, porque yo se habla muy bien Tan minimalista que solo ocupará un espacio de 3 por 3 ¿Cómo te quedas? ¿No me dijeron alguien de un portafolto ahí? Pero para eso necesitamos algo muy caro Muy caro Muy, muy, muy caro Necesitamos Esa es la razón de que Diego esté mirando Petroquio Y un Autohomus Activator Así que vamos a empezar a trabajar esto Madre mía, es que es tan caro Es tan caro ¿Eso ya que es caro? No, no Repítelo porque yo creo que no lo has hecho La verdad ¿Es caro? Bien, he encontrado 4 horas de diamante Me siento vivo Para eso quiero mirar una cosita Que no me acuerdo Porque yo tengo una memoria muy volátil Es como hice yo lo del pedospio Podría haberlo mirado antes Pero me la perdí Así que vamos a abrir aquí un lucero Lo malo de esto es que sí No sé si nos vendría No sé si tenemos un bien de piedra Yo creo que sí, ¿no? Teoría sí, ¿no? Es que como estoy picando con Silt House Digo, no debería Vale, seguramente está aquí arriba Aquí había un P2P Y me lo acabo de cargar Autodes Eso se soluciona fácil No os preocupes Simplemente llevamos aquí Y creo que menos he cargado el top ¿A qué valía? Espera un momento Que esto se ha olvidado No pasa nada Sí, sí, sí ¿Todo soy yo el de los Fates? No, yo no soy el de los Fates Solo me he cargado un Tenin Ya vamos Se ha roto Minecraft ya Se ha solucionado fácil Realmente tenemos que ver aquí Y también voy a necesitar uno de estos Terros Ahí, R Ahí, ahora Lo que necesito es un Una Memorical de estas Memorical de la de la play una Mem, ahí está Mem de Memoria Mem Por la aclaración tan útil Tú, calla Culpa tuya Por aquí Ahora habría que unirlo aquí No, espera No, espera no Ahí, suceso Por el Salid Settings Ahora Venimos por aquí Vamos a la salida Si es por el Nervador Flipollas Y ahora es por aquí ¿Habéis activado la puerta otra vez o todavía? En las Just play Esto 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 se ha roto ¿Qué has roto? Eh, el P2P está roto Ah, yo pienso Mierda Pensaba que ya que tú le ibas a acabar cargando Ah ya, hostia Ha sido un pequeño fallo estructural Esto lo llevó a 11 euros de diamante No, no, no No, no, no Vale, ya sé por qué me lo tengo Au, deja de pincharte, coño Dios, no estamos ahora en la cañada real Vale, mira cómo estamos hoy con el humor El humor Vale Que es más gracioso Ajá, por supuesto Esto no va Ahora sí Algo ha rotado Y ahora Entra ni ya debería ir ¿No? Y Y Y Y no Y Y Ah, mierda He pinchado Otra vez Y Ay, Dios mío Y Estoy pisionado Espérate Espérate Voy a hacer un pequeño corte A ver si arreglo este destrozo Sí Madre mía Madre mía La que salía Como veis No tengo ni armadura Ehhh Láser, láser, láser Simplemente Dale a la T Para que se abra el chat No puedo Bueno, eso Ya os podéis ver Imaginar que puede haber pasado ¿Verdad? Solo tenéis que ver el logro Taking inventory Ah, se ocupa a mí Os lo prometo Se me ha borrado El personaje entero ¿Cómo os creáis? Me he perdido todas las herramientas Y he tenido que rehacerlas Con creativo, por supuesto Así que perdonadme Si me he pasado un poquito Con el creativo Creo que tiene una espada Un poco más potente Así que, bueno En todo caso Eso lo podría haber Cogido yo En cualquier momento Como iba diciendo Ha habido un gran problema Ha habido un Un pequeño estropicio Y digamos que he perdido Todo lo que tenía en el inventario Si te digo una cosa ¿Qué ha pasado a mí? Sí, ¿qué ha pasado? Se me han duplicado las gafas La lleta Y un anillo Las del pelo Un cubo Los cables Aquí pasa algo Muy raro Muy raro Tengo miedo Tengo mucho miedo Aquí pasan cosas muy raras Voy a poner otra vez En modo receta Por si es eso Aquí pasan cosas muy raras Voy a coger comida Voy a coger comida Anda Voy a pillar Pollo O cerdo Debe meterlo en un horno Sí, sí Las chicas de verdad Voy a hacer como que aquí No ha pasado nada Porque pasan cosas muy raras Que simplemente se está lariando el mundo Al final va a acabar Al final este mundo se me va a ir a la mierda La segunda temporada Me va a tener que ser obligatoria Voy a recargar un momentito Mis herramientas Aquí, estando aquí Este paso Como el gobierno de España Sí, se me va a ir a la mierda Va a tardar un poco En cargarme las herramientas Ya no sé ni lo que como Pues eso es lo que ha pasado Se ha ido todo al garete Y he perdido Pero solo él Solo yo A mí también Yo creo que ha sido El mundo entero Porque ha pasado una cosa muy rara Porque yo estaba minando Y cuando Porque ha sido un pantallazo De los guapos Y cuando puedo entrar En el mundo He aparecido En vez de en la cueva Que yo estaba haciendo Rodeado de piedra Me estaba sufocando De hecho esto ya está arreglado Estaba arreglado De hecho ya no está ¿Qué? Que no está en el penospe Que había puesto yo Espérate Voy a cogerlo de creativo también Joder No me gusta coger cosas de creativo A ver Voy a comprobar una cosa Como Estoy en lo cierto Ya sé que es lo que ha pasado Con el mundo Que se ha ido a la mierda No Que quizás haya pegado Un ring Qué guapo Puede ser Vamos a ver El P2P que quedaba Y la memcal Que también hemos perdido Así es Le voy a poner lo mismo Joder Es una putada Cuando le dan Eso chuchuchuchu Y llevo una hostia El micrófono Estamos jodidos No Voy a albocarlo Perfecto ya he resuelto Con era el problema Que tenemos también Ahora No, el ledre está bien No se ha reiniciado No Entonces que puede haber sido el causante de todo los moles estoy fuera de rango ¿no? vale porque estoy tan fuera de rango no me da que no tengo permiso para entrar en el... no me jodas no tengo permiso para entrar en el... ah, claro, claro, claro vale, el permiso lo tengo porque lo lo creo yo así que... porque tu forest lo tengo vale, voy a coger el P2P que se ha chupado en... no, de hecho tengo varios P2P así que vale vamos a hacer el P2P en la Gitton ay, Dios mío ay, Dios mío, la que salió la que salió wow cabe, ahora que lo pienso cable tengo ahora que lo pienso o sea, que cable mal si acaso voy a dejar aquí unos pocos no vaya a ser que haya problemas vale, ponemos ahí y ahora sería poner esto aquí apuntando a este esto aquí la verdad que lo haga así porque ves que a veces ocurren problemas pero bueno la cuestión es que ya lo tenía arreglado así que esto es culpa esto es culpa de la granja de... esto es culpa del Enderzoo como que en Valid Machine como que en Valid Machine ahora o que ahora esto es culpa del Enderzoo si es que... está claro esto es cosa del Enderzoo siempre es cosa del Enderzoo pero la verdad agua agua se vería se vería se vería, ¿no? se vería, ¿no? venga como que en Valid Machine como que en Valid Machine hace un momento estamos online en este container ahora a arreglar el problema GG ya está ya está otra vez Enderzoo, no ha pasado nada voy a dejar esto descubierto por si acaso es que quería mirar el P2P como lo había hecho en su momento y ya me acuerdo así que perfecto vamos a empezar entonces a trabajar en el temario algo fácil necesitamos cable cable el cable el cable el cable vale, así que voy a pillar un Smart Cable de por aquí y voy a pillar un Denso Poción de Seto y quiero un P2P P2P para energía y otro para RAN cojone ah, vale si, que eso si, eso es lo que había dado tengo cuerpos de la mierda a ver un BFL mmm, vamos a ver donde puedo poner yo el tema de la granja de caña de azúcar recordaos que yo quería hacer la granja de caña de azúcar Pn si, eso es pn vale vamos a poner el caña por ahí Vale, y ahora el P2P la vamos a poner, aquí, seguramente necesitaré otro P2P, me lo estoy valiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto ahora? No, estoy haciendo, no rompiendo, madre mía. Ah, Dios, la estoy yendo un poquito, damos un segundo. Ahí, se me hace un poquito raro ahora el goler. Lo uno es cuatro, tío, esto es demasiado, qué barbaridad. ¿Qué es lo uno es qué? Lo uno es cuatro, los lingotes, estos de... Ah, los estás sacando tú. Sí, nos he quedado sin diamante y solo he podido hacer tres lingotes. Entonces... Bueno, en realidad, nos he quedado sin la piedra, necesito hacer más piedra, bueno, más piedra a cuadro. Necesitamos si también, eh. Ya, pero hay que hacerla en... Bueno, para que veáis el carteo de lo que está haciendo, es así, es bastante barbarie. De esto, necesitamos cuatro, porque queremos hacer esto de aquí, así que yo me sacrificaré por el grupo, para hacernos esto de aquí. Y esto se hace con un montón de cuadruple, un montón de triple y un bloque de diamante. Así que necesitamos cuatro bloques de diamante, lo cual, pues no mola. Pero, lo que va a hacer es ayudarnos muchísimo al crecimiento de la planta de caña de azúcar. ¿Y por qué es lo que va a hacer así? ¿Por qué no? La verdad es que no hay ninguna razón, aparente, solamente es porque sí. Pero es un melo. Sí, algo así. Voy a ir directamente, paña. De hecho, no recuerdo cómo era para autocraciar esto, de verdad. No me olvidar. ¿Autocraciar qué quieres? Mucha piedra. Vale, como no tengo palo, voy a hacer que... ...escavar con un arma en mercado. Vale, por aquí va a subir el cable. Ergo. Vamos a bajar un poco. No sé si se habré bajado demasiado. No llevo antorches. O sea, creo que os he pillado antorches. ¿Se puede autocraciar las... ¿Las qué? Las piedras. Condensadas. Puedo ponerlo, pero no vamos a necesitarlo tantas veces, ¿eh? El problema es que cuando lo necesitamos queda mucha pereza ahí juntando esta piedra. Lo que da pereza es que tal es también. Así que da pereza. Pero desde el NEI, ¿me dijiste una vez o lo enseñaste? Que si podía, el crátero desde el NEI se podía. Espera, te hay que creo que a mí me iba a decir, ¿qué? Desde el NEI, o sea, buscando el crátero en el NEI y después con el terminal abierto... No me acuerdo. Si, jodía. No me acuerdo cómo era. Se me ha ido un rim en verde. Hostia, se me ha ido un poquito de las manos. ¿Qué has hecho? Pues que no me dio bien. Hay un pedo túnel ahora que va ante ninguna parte. ¿Quieres una pala? Sí, una pala, bien... Espérate, ya va a haber alguna en el NEI. Un segundo. ¿Ves? Sí, hay una pala. Bien, ya está. No tengo pala. Un ratito, ponete la mierda. ¿Me has dado una pala? No. No hace falta, pues ya tengo una. Pero yo tengo una mejor. Pero la mía malo más. Sigue simulando más, mira. Después de empezar a hacer las pantallas azules, no pregunto por qué. Eh, ahora yo no estoy provocándolos. Mira un momento del minimapa. ¿Ves ese pequeño túnel? Eso ha sido un pequeño fallo. Un lap cero. Nada, 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 nada. Aquí. ¿Pues? Pues los 8 a desnivel todo. Me voy a tapar un poco aquí, porque aquí no necesitamos ver. Por ahora, de hecho... Yo te voy a craftear piedra. Bueno, puede salir mal. Donde aquí yo una de estas. Esto se... Esto se hace en un segundo. Voy a hacer algo súper mal lo mismo. Vale. Más piedra. ¿Ves? Y nadie ha visto nada. Y toda la gente que vea el diseño. Nadie ha visto nada. Ah, ¿lack? Lack. Ahora, ¿lack? Sí, ahora le pego un lavazo. Muy guapo. Pero, uff. Vale, esto está haciendo. Pero todo el... Y si voy a hacer un... Cuanto lo hace en eso. Y... Sí, es culpa mía. Creo que estoy pillando. Como estoy pillando la piedra, pues... Casi no se nota. Sí, se va a notar cuando le dé. Ahora debería estar notándose. Vale. Y ahora simplemente hay que llevar el cable para allá. No sé si tendré suficiente. Vale, entonces yo... Esto. Esto se queda en un corte. Muy épico el ultra fantástico. Entonces yo tiro cable por aquí. Uy... ¿De qué no vemos ahora? Bien. Ya estamos de vuelta. Dejadme que cerro un momentito la ventana. Que aquí es secado. Y ya tengo aquí este cable como veis saliendo del fondo al mundo. Así como lo veis así. Todo épicamente. Lo podéis ver ahí. Así que ahora lo que vamos a hacer es... Desde este pitorro. Vamos a poner cuatro de caña de azúcar alrededor. Y lo rodeamos con agua. Aquí es muy épico todo. Voy a poner una caña de azúcar. Otro, otro épico. Vale. Vamos así. Ah, dos, cuatro. ¿Visto? Sí, con cuatro. Con uno de cuatro no llega. Ya verás por qué. La verdad es que es flipante el sistema este. Es compacto y para toda la familia. Vale, ya está. Ya tenemos por ahora el sol hecho. Vale. Ahora lo que necesito es... Es cuatro Formatium... No, cuatro Anihilation Planes. ¿Y qué más necesito? Cuatro Anihilation Planes y necesito... Un Autonomous Activator. Y ya está. Y ya está. Para hacer una Anihilation Planes necesitamos todo eso. Así que necesitaría hacer... Maldito, explicaré tres. Un momento. Por suerte lo podemos autocraciar. A excepción de que no falten los procesos. Bueno, pues nada. Hay que dejar afines unos pocos. Dejamos ahí un shell de oro. Cogemos el shell de redstone. Cogemos el shell de silicio. Tenemos 877 ores de hierro. Pues ya verás por lo mismo al autoprocesamiento. Encima se duplica. ¿Por qué hay pólvora en...? ¿En el sitio? Pues lo he tirado yo. Voy a meterla en el sistema. ¿Qué más da? Pereza. Pereza no. Ahora simplemente metemos oro, redstone y... Y silicio y ya está. Y ahora trabaja estos hábitos. Inteligente. Yo he cogido 14 de Soul Arion. De hecho, irá directo al sistema. No. ¿Qué sí? ¿Qué dice Soul Arion? No nos queda nada. Tengo 14 yo. Tengo 14. He pisado en la plaga. Sufre. Escúchame, ¿en qué maquina era para meter los ores? Ya ni me acuerdo. ¿A meter los ores? Ahora ninguna. Ahora mismo ninguna. ¿Tú no hay firmado tampoco? Bueno, esto es Furnance. Ahora mismo no hay ninguna. Esto es Furnance. Mira, puedes ponerlo aquí. Ven aquí. Ven. 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 Puedes ponerlo como mucho aquí dentro. Y ya está. Pero no están configurados del todo. En el de la izquierda. Tú para esa. Pero repito, no están así que se mete un dolor. De hecho, ahí está comida. ¿Para qué quieres hierro? Bueno, no me gusta ver los ores sin hacer lo mismo magnético. Tenemos 255 bloques de hierro. ¿Que no? Sí. ¿No puede haber ningún ores? Never. Hay 255 bloques de hierro. Que no puede haber ninguno. ¿Dónde están todos? Sí. ¿Bajo que los tengo yo? ¿Los llevas todos en el cementerio? Es los de hierro. ¿Llevo esto? ¿Para aquí? Porque sale del pito. ¿Qué va a ver para aquí? Míralo. Encima perdemos aquí efectividad. O te lo he configurado. Pago. Pero para eso necesito hacer primero caña de azúcar. Ay, tío, caña de azúcar, mola. Me parece que me voy a cortar un alma. Pues si tú no tienes de eso. Vale, así que, a ver. Pues si tú no necesito un anillo en ley, tío. Por cierto, le voy a tener que robar las palas un momentito a... A ver, tú sabes quién. Tenga la celda. No creo que la hecha de menos. Ahí ya está. Ya tenemos. Y ahora con esto podemos dar un heal it in plain. Uno. Dos. Y me falta ahora más crystal. Joder. Vale, necesitar el redstone. Otra vez a sacar más cosas. Te veis capacitado para craftear un... Y hay cuarzo. Y hay cuarzo. ¿Dónde está el cuarzo? No hay el cuarzo. En el suelo, ¿no? En el suelo, ¿no? Delicato. A ver. No hay el cuarzo. En la cabeza. No, 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 no. Te vamos cuarzo, te vamos sexto, te vamos sexto. Y... ¡Tarán! ¡Lluvia de palmitas! Ahora lío ya. Eh, eh. Metemos aquí dos. Y vamos a darle directamente otra vez al sistema. Hola. Toma puñitos, ¿no? Estoy en el sistema capullo. ¿Y? Pues vale. Vale. Annihilation Plane. Ya está, Leda. Ya con esto... Tendríamos hecha la granja de caña de azúcar. Pero. Pero, pero, pero. Yo no tengo suficiente con esto. Porque soy un gomias. Y como soy un gomias. ¿Va a tardar mucho a hacer ese autónomo activator? Va, en lo que tardo yo en coger la espada del río este. Esperemos que no explote el mundo. Otra vez. Bueno. Vale. Ala, 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 ala. Pues ya tenemos 25 cabezas. Vas a tener Wither para borrer. Creo que eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Una jaula de contención. En condiciones. Mjum. A la mierda que teníamos antes. Ah, ya está. Ya estoy de vuelta. Pues bien. Ya tienes ahí en... Estoy crafteando. Sí, ya está. ¿Ya lo tienes? Vale. Meio bajo. Ya wey. Me droné. Este hombre lo cojo yo. Ahora no. Ahora que tenemos la espada, voy a cortarme un arma. Atención. Ponemos esto aquí. Y... Me corto el arma. ¿Quieres que te mate para que... Mira cuánta vida tengo ahora. No. No llevo el modo de puto. Te quieto. Me acabo de cortar el arma. ¿Cómo te quedas? Jo. ¿Ahora te parió? Claro. Y ahora estoy yo a tomar por culo. Deberías dormir. Como pusas. Quita. Fuera. Te hemos quitado mi mierda. Fuera de aquí. Fuera. Mierda. Mira para abajo. Ya está. Esto es abuso. Sabes que te encanta. No. A ver. ¿Por dónde iba yo? Ahora que me corta el arma. Vale. Todo está dentro. No vale. Ya puedo. Vale. Pues para esto vamos a usar esto que se llama... Esto de aquí. Que es un... Reinforcer. Eh... Quatrincan. Que lo que hace es... Que es un... Un quatrincan. ¿Dónde está mi arma? La he metido en el sistema, ¿no? Sí. ¿Y por qué no me la coge? Porque filipollas. Vale. Pues esto es como una regadera. Pero tiene la ventaja de que puedo usar un Autonomous Activator. Y tiene mucho rango. ¿Quieres ver el rango de esta barbaridad? No veo el rango. O sea, ¿qué? ¿Cómo quieres que lo choque? ¿Quieres verlo o no quieres ver? Vamos un momentito donde las plantas mágicas de experiencia. ¿Vale a coger agua? Ya verás tú que más. Le coge un anillo así, sí. Tú prepárate, ¿eh? Sí, sí. El anillo es el protagonista. Mira, 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 mira. ¡Wow! Bueno, claro. Yo no lo veo porque no es más particular. Como veis el rango, pues... Es una barbaridad. Mucho mayor que el de un Wattrincan normal corrente. Mira, mira, ahora salen florecillas por torneos. Bueno, pues además del enorme rango, enorme rango que tiene esto, tiene la particularidad de que se puede utilizar en un Autonomous Activator. Así que lo que hay que hacer ahora es, voy a ir de aquí, coger la caería. Ahí está. Un túnel. Un PE, como llamamos yo. Un P2P. Ahora venimos por aquí a decirle a esta memórica que tengo aquí, dónde está el P2P Origen. Ergo está por aquí. No, no lo he saltado antes. Ahí. Ahí se ve Settings. Ahora lo hacemos aquí a ahí. Nada de Settings. Ahora está cargando. Por favor, espere. Vale. Y ahora, por último. Simplemente tenemos que poner un Autonomous Activator. Activator. Apuntando hacia abajo. O a donde nos dé la puta gana. Ahí. Como veis, se está cargando. Pones esto ahí. Dijimos que es el P2P Origen. Y hay que girarlo. ¿O no? No, no. Creo que no hace falta. No, está funcionando. Por si acaso. Ahí. Está funcionando. O sea, ya está. Ya está. Y ahora vamos a mirar lo de las cañas de azúcar. Y ya tenemos 63 en el sistema. 64. 65. Ya está. Por lo que es el Iba. Por la vida. ¿Habéis visto que es fácil? ¿A que nunca ha visto una caña de azúcar tan eficiente? Solo me he tenido que cortar el alma. La que no tras pierna. Eh, 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 qué épico, eh. Eh, 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 eh. Es épico, no. Lo siguiente. Solo me he tenido que cortar el alma. Da igual, luego me subo los corazones. Un montón de corazones y ya está. Corazones con corazones. Ah. Estaco. No, porque no tenemos el amiento de diamante. Pero bueno. Así que... En fin, no lo sobra. Para que me des, eh. Fue un episodio de poder hacer esta puta mierda. Mira, ¿cómo te quedas? ¿Hm? 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 Y encima me quedo sin la madura por tu culpa. Así que creo que podemos ir dejándolo por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sería. Mira, mira, esta es la madura. Mira, esta es la madura. Uy, no he... ¿Te he dado? ¿O no te he dado? Creo que no he dado. Por cierto, ¿cómo he pegado esta espada? Que no he aprobado. Mal. ¿Cómo he tenido? Creo que hace un poco de daño. ¿No? Vaya, capucho, que he estado en plena interrupción. Más que la media, corazón. Desgracio de mierda. Hace un golpe. ¿Te hace quieto? Dame otra vez, dame otra vez. ¿Seguro? Sí. Estás a tres. Hombre, es que tengo... De atrás tuya. ¡Hola, Creeper! ¡Pum! Adiós, Creeper. Tengo 45 niveles, debería sobrevivir siempre. A ver. ¿Con Critic? ¿Cuánto hace? Es que no me dan... No, no... Si de un golpe y sin Criticón me quedas a mí de corazón, ¿qué piensas tú con un de un Criticón? Hace pupita. ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Un puto Kamehameha o qué? Estas pegas bastante fuertes. Aunque es mejor la otra que tenía, joder. Sí, pero tienen la habilidad densa, que no sé cómo es en Saiyan. Pero bueno. Pues como iba diciendo, creo que vamos a ir dejándolo por aquí, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo produciré una idea antes de que me mates de verdad. ¿El arco pica? Me gusta... Me gusta... ¿Para qué? Esto tiene razón, solución. ¿Qué solución? Cojones, no te jodes. ¿Por si acaso...? ¿Aquí puto? No. A ver, dame, 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 dame. ¡Dame! ¡Dame si tienes huevos! ¿Por qué? ¡Dame! ¿Qué? Me has quitado 10 niveles con esa hostia. ¿10? Entonces sí que la espada es pego fuerte, ¿sí? Más de lo que pensaba. A ver, dame otra vez. ¿Verdad cuánto me quitas ahora? He quitado 6 niveles. Vale, es muy fuerte esta espada. No te acerques. Yo como ahora los corazones, ¿sabes? Desaparecido. Madre, que te parió. Bueno, pues creo que sí que podemos dejar el episodio por aquí. O estaremos haciendo flip-flip por rato. Así que... Ya sabéis, si os ha gustado el episodio de hoy, le podéis darle un like gratis. Sí que hoy me ha dado una hostia y casi me mata. Vamos a la pica un pollo. Ah. GUR. Ya, no, ahí está. Con su hacha maligna y sus 300.000 mores de... Y arroque podría procesar automáticamente, pero no me deja. Adiós.